Música Parece que no has aprendido a rascarte contra la pared A gritarte cosas al oído, a volver a acariciar tu piel Pusiste los pies en la mesa, había algún paso que dar Cruzados de brazos pedimos un taxi que pueda arrancar Ángeles en los cojones, peleándose por bajar Al pozo de las frustraciones, donde no se recomienda entrar Y hay diablos en los corazones, desmuevándose al contemplar El río de estos lagrimones, de camino derecho al mar La vida en este trampolín, sin sitio donde aterrizar Son días de San Valentín, sin flechas donde disparar Pensaste que arañando el cielo te podrías escapar Trepando cuerdas de guitarra, buscando algo con que rimar Ángeles en los cojones, peleándose por bajar Al pozo de las frustraciones, donde no se recomienda entrar Y hay diablos en los cojones, desmuevándose al contemplar El río de estos lagrimones, de camino derechito al mar Cruzados de brazos pedimos un taxi